First things first, I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh, ooh, the way that things have been Oh, ooh, ooh, ooh Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same, I'm the master of the same Muy contento porque fue prácticamente una fiesta Una fiesta en la que participaron más de 5.000 personas Que digamos ha triplicado la concurrencia de los años anteriores O sea que un balance muy bueno La gente de la empresa, Florencia como Alejandro Deben sentirse totalmente satisfechos y orgullosos Por este evento que han organizado para la sociedad de Catamarca Sobre todo resaltando la figura de la mujer catamarqueña Tenemos ganadores, Carolina, chica Carolina de Tucumán Y de Gustavo Frencia que son atletas de nivel internacional Que han participado y han ganado en el día de hoy Y bueno, también ganó la familia porque la participación en la caminata familiar Fue realmente multitudinaria ¿Cuáles fueron las distancias que se han corrido en esta maratón? Hoy corrimos la larga que fue 10 kilómetros Y la corta 5 kilómetros Y la caminata familiar que tuvo una distancia de 2 kilómetros Lo importante es que usted lo acaba de manifestar ¿Se ha incrementado la cantidad de gente que ha participado en la maratón? Sí, se ha triplicado Se ha triplicado porque hablamos de 5.000 personas Diría 5.500 hacia arriba Y los años anteriores estábamos rozando los 1.500, 1.700 Y este año fue realmente muy buena la convocatoria Un espacio para la mujer, para la familia también en esta maratón Sí, eso resaltamos, la figura de la mujer y de la familia Y de hecho el atletismo hace muchos años viene trabajando Por insertar a la mujer de Catamarca en todos los espacios naturales O todo espacio que hay para hacer actividad deportiva al aire libre Y la familia, porque la familia es la que es generadora de valores Y la que va a generar calidad de vida en toda la sociedad catamarqueña Y lo bueno es que de acá van a quedar al menos 500 o 700 atletas más Para el atletismo de Catamarca Gente que vino, que descubrió la disciplina Que participó por primera vez Que les gustó ser partícipe de este evento Y bueno y seguramente van a estar ya presentes en todos los otros eventos Que uno esté realizando acá en la provincia de Catamarca Diga, no bueno, por ahí nunca viajé en avión y me tomo un avión Al exterior no, es un papelón porque tenemos provincias tan lindas Y es una pena que no le incentiven Para el gobierno, que tampoco ayudó, que esto es todo común por esta señorita Así que felicitaciones Para que aprendan, ¿viste? Está bueno dar el ejemplo, a veces no aprenden Yo soy un merendero, sueño que el gobierno les dé a pedir ayuda Y tampoco me ayudó Así que lamentablemente a veces la ayuda viene de los que menos tienen Después los votos los piden, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es que cada uno Cuando da, siempre viene el doble Y no hay que dar esperando O sea, la vida te lo devuelve Así que los felicito a todas Las felicito mujeres Gracias por haberme elegido Porque también a Lucha todos los días Y nada, también a los hombres Que son unos monstruos Pero es como algo muy especial y muy emotivo Este día para nosotras Felicitaciones, Flor No te conozco, te conocí Y tenés una energía muy linda A todos los chicos que trabajaron Gracias por recibirme tan lindo Y nada, siguen disfrutando Una tarde en familia, sana, haciendo deporte Los felicito Y todo mi amor para ustedes Y mi corazón queda esta tarde acá Así que gracias